Desde la Universidad de Río Cuarto, a partir de la Cátedra de Producción Ovinicaprina, surgió la necesidad de los colegios de Olver y Bulnes para prestar asistencia a los estudiantes que iban a participar de las Ovinpiades en Curuzucuatía Corrientes, a partir de alguna temática que ellos necesitaban reforzar, como condición corporal, manejo de animales, observación de distintas muestras de lana. Así que, bueno, en una primera instancia, el profesor Juan José Giofredo participó de una práctica a corral con animales, en donde participaron los chicos, y en una segunda instancia se invitó a los colegios que participen en la universidad para hacer la parte de observación de lana, condición corporal y otras temáticas. ¿Y cómo se desarrollan estas Ovinpiadas? ¿Qué actividad se realiza concretamente en esas instancias? Bien, esto se realizó el 30 de agosto, el 1º y el 2 de septiembre, fueron las quintas Ovinpiadas, en donde participan diferentes colegios secundarios de todas las provincias, en donde, más como dice el profesor, no es una competencia, sino un compartir de saberes, en donde, bueno, se van midiendo los colegios un poco en conocimiento, se presentan, por ejemplo, tres animales en donde tienen que diferenciar las razas, sus características, verlos a plomos, entonces van mostrando las destrezas desde lo técnico y lo práctico de estos colegios. ¿Ustedes han participado en otras actividades similares de este tipo, asistiendo a colegios agrotécnicos? Esta es la primera vez que participamos como cátedra de producción Ovinica Prina, así que ha sido una grata experiencia poder participar con los chicos del secundario, y bueno, poder aportar un poquito en esa formación. Justamente, además de esto que nos menciona recién, ¿cómo valoran ustedes este intercambio con los chicos que se están formando en estas temáticas, estas instancias de aportes, de orientación? Bien, para nosotros es muy importante dentro de la producción Ovinica, fundamentalmente que es una producción que, desde diferentes aspectos, como proyectos de extensión que presenta la cátedra, de difundir este tipo de producción, y que se aproximen los más jóvenes, no solo para comenzar a acercarse a la universidad, para formar parte de ella, sino que en un futuro sean técnicos que se dediquen a la producción, ¿no es cierto?, con un interés ya de base, desde un secundario.